¡Gol! Otro gol más resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Este es un golazo para que entre en el top ten, Marito. Esto hay que enmarcar el gol, pero la verdad a los chicos hay que mostrarle el pase. Y por ahora el marcador, 3 a 1. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. James. Sigue marcando la pelota pegadita al pie. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Quedan 15 minutos en este partido. Benzema. ¡Está bien Benzema!